Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Cisneros. Soy ingeniero de soporte CRM LATAM y es un gusto platicar con ustedes en esta ocasión sobre una de las funcionalidades incluidas en nuestra nueva versión, la cual es la integración de CRM Online 2011 y Vipos. Los temas que cubriremos son una introducción sobre CRM Online, la importancia de una buena elección dentro de nuestro negocio, la integración CRM Online y Vipos y una demo en la cual veremos en conjunto el funcionamiento de ambos productos en el día a día. Microsoft lanzó en marzo de este año CRM Online 2011, una nueva versión que además de incluir mejoras a las funcionalidades de CRM 4, trae como principal beneficio el almacenamiento y administración de la información en la nube, tomando en cuenta tres factores. Acceso y desarrollo rápido en cualquier lugar y en cualquier momento. CRM Online está disponible en su versión de pruebas en https.crm.dynamics.com por un periodo de 30 días. Al finalizar dicho periodo, los clientes que deseen continuar utilizando el servicio podrán realizar la contratación del mismo por un periodo de un año por usuario en línea en pocos minutos. Basta solamente contar con una cuenta Passport y acceso a Internet para comenzar a trabajar con todas las herramientas contenidas en CRM Online. Experiencia familiar a través de herramientas fáciles de aprender y fáciles de usar, como son Internet Explorer, Outlook, Office y Excel. Microsoft extiende la funcionalidad de CRM a través del intercambio de información con Outlook, aprovechando así la experiencia Outlook de nuestros clientes. Mejora de la economía, promoviendo el ahorro y garantizando la seguridad y manejo de la información con un tiempo de respuesta del 99.9% de disponibilidad para nuestros clientes. Concluyendo que Microsoft Dynamics CRM Online satisface las expectativas de nuestros clientes con una solución de servicio sólida y flexible. Los usuarios encuentran funciones familiares y una interfaz que les permite trabajar de manera personal y natural. CRM permite la automatización de las fuerzas de ventas, mejorando la planificación y administración de ventas a través de una configuración de territorios y equipos para una eficaz organización óptima, a través de la creación de listas de precios, descuentos y grupos de unidades para simplificar la administración de ofertas, permitiendo la publicación de procedimientos recomendados de ventas y sugerencias en el centro de recursos, y haciendo uso de permisos sólidos según funciones y grupos para la distribución fácil de la información. Automatizando el sistema de oportunidades potenciales, coordinando de mejor manera el marketing al hacer un seguimiento de las oportunidades potenciales en un sistema centralizado, permitiendo la asociación de manera automática de mensajes de correo electrónico con oportunidades potenciales pertinentes, asignando oportunidades potenciales y tareas de manera automática según reglas definidas. Destacando al instante las oportunidades potenciales más prometedoras con formatos condicionales, habilitando el uso de diálogos guiados para simplificar el proceso de calificación, simplificando la clasificación y conversión de oportunidades potenciales, y segmentando al instante la base de datos de clientes para identificar nuestras oportunidades potenciales. También nos permite administrar las oportunidades de manera más eficaz a través de él. Cierre de tratos de manera más rápida al hacer un seguimiento centralizado de la información clave. Habilitación de ventas en equipos más eficientemente mediante propiedades basadas en los equipos. Creación y supervisión de ofertas y precios personalizados para cada oportunidad, tomando decisiones más eficaces frente a la competencia, mediante un seguimiento perfecto de los competidores. Mejorando la identificación en el proceso de ventas. Establecimiento de procesos de ventas coherentes a nivel empresarial con flujos de trabajo predefinidos. Registrando ingresos generados mediante el seguimiento integrado de órdenes y facturas, usando metodologías de ventas. Simplificando la administración de cuentas. CRM nos permite dar un seguimiento de todas las actividades e interacciones de cada contacto y cada cuenta. Identificar factores de influencia, componentes, aliados y controles para cada cuenta. Identificar rápidamente oportunidades de venta. Dar seguimiento automático de fechas y detalles de renovación de contratos. Y mejorar la comprensión de estructura organizacional. Impulsar la productividad en la venta a través del uso de CRM dentro de Microsoft Office Outlook. Nos permite encontrar la información necesaria al instante con paneles de vista previa. Vistas personales, fijación de registros y lista de registros más usados recientemente. Mejorando la comunicación y la colaboración en equipos a través de la integración perfecta con los productos Microsoft. El envío de mensajes de correo electrónico de Office Outlook a Microsoft Dynamics CRM con unos cuantos clics. Reduciendo ciclos desperdiciados con características sólidas de duplicidad e importación de datos. También nos garantiza que la información es una información actualizada mediante una sincronización de datos bidireccional entre Microsoft Office Excel y Microsoft Dynamics CRM. Impulsando la productividad de ventas. Reduciendo ciclos desperdiciados con características sólidas de duplicidad e importación de datos. Mejorando la administración de canalización de datos. Dando seguimiento fácil de la canalización de ventas para una planificación financiera mejorada. Aumentando la procesión de proyectos de ingreso con previsiones individuales y sólidas. Dando seguimiento de objetivos por fechas, periodos fiscales u otros criterios predefinidos, así como de cuotas de venta frente al proceso de la competencia y a nivel individual o grupal. Y también nos permite identificar tendencias claves para tratos ganados o perdidos y optimizar el proceso de ventas. CRM también nos ayuda en la simplificación de los procesos de flujo. A través del mejoramiento de la productividad con flujos de trabajo personales, en equipo y organizativos. Permitiendo el uso de diálogos guiados en la organización de ventas para reducir el tiempo de entrenamiento. Crear y asignar de manera automática tareas y actividades cuando se desencadenan reglas. Automatizar aprobaciones simples o de varios niveles mediante flujos de trabajo predefinidos, así como de clasificados. Y la distribución de oportunidades potenciales, configurando alertas para eventos claves y permitir la definición de procesos de ventas coherentes a nivel empresarial. El aprovechamiento de CRM abarga el acceso a Mobile Express para Microsoft Dynamics CRM. El cual nos permite el acceso en tiempo real a datos de los clientes desde cualquier dispositivo habilitado para web. Ayudándonos a mejorar la preparación para reuniones con clientes a través de detalles de cuentas en tiempo real. Respondiendo rápidamente a solicitudes hechas por nuestros clientes o por nosotros mismos. Nos permite tener un trabajo continuo en los detalles al actualizar y recibir oportunidades potenciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Descubriendo así nuevas oportunidades de venta dirigidas directamente y en el lugar apropiado. Nos da visibilidad en la toma de decisiones a través de la creación de paneles flexibles y visualización de datos en línea. Nos ayuda a mostrar indicadores claves de rendimiento en tiempo real con paneles creados previamente. Podemos utilizar informes de ventas integrados para conducir análisis detallados sin la ayuda de un experto de IT. Nos permite también el uso de cubos de datos sólidos para análisis intuitivos de tendencias, utilizando un análisis predictivo para identificar escenarios claves de venta. En el campo de marketing, CRM es una herramienta flexible y fácil de utilizar, diseñada para transformar cada punto de contacto en una oportunidad de marketing y aprovechar el potencial de la base de los clientes, comerciando productos de manera más eficaz y mejorando la productividad a través de la administración de datos de manera eficaz, importando fácilmente datos de otros orígenes en Microsoft Dynamics CRM, utilizando reglas de asignación de datos predefinidas y permitiendo la creación de reglas nuevas sobre la marcha, confirmando estados de importación de datos con notificaciones automáticas por correo electrónico y limpiando los datos de forma inteligente para eliminar duplicados y reducir el costo por compromiso. También, nos da señalizaciones de esfuerzo de marketing a través del uso de consultas en idioma natural para segmentar de manera instantánea clientes o clientes potenciales, creando listas altamente dirigidas y asociadas en campañas. Nos permite configurar listas personales o públicas para reutilización, compartiendo fácilmente listas dirigidas con colegas y proveedores. Asimismo, es posible exportar listas en varios formatos para comunicación por correo electrónico masivo o correo directo. Simplificando la planificación de la campaña, CRM nos ayuda planeando actividades, tareas, presupuestos y detalles para cada actividad de marketing y realizando su seguimiento. Configurando catálogos de productos, lista de precios, descuentos para ofertas óptimas y ajustando mensajes y ofertas a listas altamente dirigidas, ahorrando así tiempo y dinero con plantillas de campañas reutilizables. Utilizando flujos de trabajo también predefinidos para simplificar estos procesos y aprobaciones. También nos ayuda en la simplificación de la ejecución de la campaña, permitiendo el inicio y la distribución de la campaña y comunicaciones de una manera instantánea, haciendo un seguimiento de los detalles de todos los eventos clientes y administrándolos de una manera centralizada. Utilizando las capacidades incluidas de la combinación correspondiente entre enviar comunicaciones masivas al instante y la recepción de las mismas. La asignación de manera manual o automática de tareas y oportunidades potenciales de marketing. La creación de campañas sobre la marcha con el asistente para campañas express. Y la creación de reglas para desencadenar respuestas basadas en el interés de los clientes. Mejorando la administración de respuestas a través de la captación de respuestas centralizada, haciendo un seguimiento para cada una de las campañas de marketing. Captando y clasificando respuestas de manera automática y clasificando las respuestas mediante reglas predefinidas. A su vez, también es capaz de asignar respuestas de manera instantánea a los recursos más calificados para un seguimiento, convirtiendo las respuestas en oportunidades potenciales al instante. Es útil en la simplificación del seguimiento de oportunidades potenciales a través de una mejor coordinación de las ventas al hacer un seguimiento de las oportunidades potenciales en un sistema centralizado, asignando o clasificando oportunidades potenciales de manera automática según flujos de trabajos predefinidos, destacando al instante las oportunidades potenciales más prometedoras con formato condicional, usando diálogos guiados para simplificar el proceso de calificación de oportunidades potenciales y garantizando que el grupo de marketing esté trabajando en las oportunidades potenciales más actuales con sincronización de datos bidireccional con Excel. CRM nos ayuda a ampliar el valor con Microsoft Office, encontrar una información necesaria al instante con paneles de vista, listas personales, fijación de registros y listado de registros más frecuentes, la eliminación y el seguimiento de correos electrónicos redundante a través de la sincronización con Office Outlook, mejoramiento de la colaboración con los colegas a través de la compartición de la información, simplificando el envío de correo masivo con capacidades integradas de combinación de correspondencia y agendando contactos de Office Outlook a la lista de marketing con unos cuantos clics. En la parte de automatización de los flujos de trabajo, ayuda impulsando la productividad con flujos de trabajo personales en equipos u organizativos, asignando tareas de manera dinámica al recurso para adecuarlos de acuerdo a la regla configurada, acelerando las aprobaciones mediante flujos de trabajo predefinidos, automatizando el seguimiento con desencadenadores predefinidos y configurando alarmas y recordatorios de campaña. Adicionalmente, también Mobile Express tiene una integración con CRM Online, permitiendo el acceso a los datos de los clientes desde cualquier lugar que está habilitado para acceso web, dar un seguimiento de presupuestos y consiguiendo o autorizando aprobaciones en el camino, creando y actualizar campañas sobre la marcha, actualizar, calificar y asignar oportunidades potenciales en el camino y haciendo un seguimiento de métricas de marketing clave con generación enriquecida de informes sin conexión. En el campo de conocimiento clave para la toma de decisiones, CRM mide el éxito de la campaña de marketing con indicadores claves de rendimiento, obteniendo conocimiento de negocio con paneles flexibles y visualización de datos en línea, siguiendo los objetivos claves de marketing con capacidades integrales de seguimientos meta. Dando un seguimiento de los indicadores clave de campañas e informes integrados e identificando tendencias y asignando recursos con análisis predictivos eficaces. También nos permite la utilización de cubos de datos sólidos para el análisis de tendencias. En el campo del servicio al cliente, CRM ofrece a los profesionales de servicio al cliente una orientación intuitiva y accionable para contar con una organización conectada, colaborativa e integrada, administrando cuentas con conocimiento y colaboración, impulsando la productividad de los agentes con una interfaz de usuario familiar y natural, creando conexiones de negocios en actividades y entidades de CRM, creando equipos con usuarios de varias unidades de negocio para poseer registros y funciones asignadas, auditar los cambios en datos de negocios con notificaciones automáticas y habilitando el acceso a los permisos según funciones para cuentas de datos. Nos permite también mejorar el servicio al cliente mediante la inteligencia intuitiva y accionable, haciendo o dando un seguimiento del rendimiento y midiendo este seguimiento entre organizaciones, unidades de negocio, equipos y personas. Se utiliza también la visualización alineada para detalles ad hoc en los indicadores clave de rendimiento y nos mantiene actualizados con paneles de análisis en tiempo real personalizables, la importación y exportación de hojas de cálculo de Microsoft Office Excel en tiempo real y el uso de informes integrados o personalizados con el asistente de información. Nos permite también responder a las incidencias con rapidez y precisión, dando una respuesta a los casos de manera más rápida con acceso a los datos completamente de los incidentes y de los clientes, usando procesos de negocio guiados, scripts de venta para entregar un servicio rápido y preciso, administrar casos sin colas por individuos y por equipos sencillos y configurables, personalizar vistas de datos, paneles de navegación, así como anclar favoritos a las estaciones de trabajo y administrar los casos de manera más flexible por canales en la comunicación de los clientes. Para simplificar la administración de los contratos, CRM simplifica la administración de contratos para el desarrollo a través de revisiones de contratos con clientes personalizados, utilizando un flujo de trabajo para desencadenar actividades a fin de ayudar a los agentes a entregar de manera continua el nivel adecuado de servicio, obteniendo conocimientos accionables para ayudar a los agentes a vender más contratos y servicios en soporte técnico y otorgando a los agentes acceso en tiempo real a vistas elegibles de servicio para cada cliente. También nos provee la información conectada en el momento indicado, aumentando la resolución de contratos en el repositorio de conocimientos incorporados, acelerando la administración de casos para facilitar la manera de encontrar la información con herramientas familiares y evitando esfuerzos duplicados al usar conocimiento y colaboración entre canales, usando herramientas familiares y gráficas para dar un seguimiento a los flujos de conocimiento y supervisión. También, Mobile Express juega un papel importante en el servicio a clientes, entregando notificaciones y alertas a través de dispositivos móviles, administrando y actualizando programas y citas de servicio, obteniendo accesos a datos de servicios de clientes de CRM y enviándolo a través del dispositivo habilitado como web y estableciendo procesos que faciliten una organización conectada, colaborativa e integrada, ahorrando tiempo y dinero al asignar elementos a colas según el tipo de consulta y cualquier entidad personalizada, asignando actividades de manera automática a agentes o equipos, definiendo vistas según funciones y seguridad, estableciendo aprobación y escalación según reglas para el rotamiento de casos a la persona correcta y personalizando los flujos de trabajo con herramientas de apuntar y hacer clic, usando ramificaciones y anidamientos condicionales. CRM se presenta para 2011 en tres versiones. On-premise, que es la versión que venía existiendo en CRM4, en la cual la información es administrada por cada uno de los clientes, el híbrido, en el cual la información es almacenada por un tercero o por el cliente, mientras que el producto se encuentra administrado o almacenado por otro servicio o viceversa, y CRM online, en el cual todo se encuentra administrado directamente por Microsoft. La diferencia de cada uno de ellos abarca en la manera de la implementación, sin embargo, todos ellos cuentan con las mismas funcionalidades que ofrece cada una de estas versiones. Y, claro, la coordinación y el manejo de trabajar con Microsoft Office. Microsoft Dynamics CRM Online es directamente manejado por Microsoft, la cual constituye, como les había mencionado anteriormente, cuenta con toda la funcionalidad incluida en versión 4, los cuatro módulos básicos, venta, marketing, servicios y workflows, con inteligencia, todos ellos con full funcionalidad. Y lo importante de CRM online es que puede realizarse la suscripción de manera mensual y por usuario. La integración de CRM online y BIPOS se hace con cada uno de estos productos. Microsoft Exchange Online, en el cual se puede enviar y recibir correos electrónicos. SharePoint, para la compartición de información. Office Communicator, facilitando la comunicación con los usuarios. Y Office Line Meeting, para el agendamiento de recursos. Ahora, vamos a ver a detalle la integración con cada uno de estos servicios. Microsoft Office Outlook es el principal conector entre Microsoft Exchange Online, el cual es el proveedor que nos permite la comunicación y el envío de correos electrónicos entre nuestro servidor o entre nuestro servicio de CRM online y nuestro cliente. Exchange es la principal herramienta que utilizamos y la cual podemos configurarla como se ha hecho en otras versiones para la envío y recepción de correos electrónicos para cuentas de Exchange, SMTP y POP3, entre otros servicios, haciendo uso de Microsoft Office Online para el envío y recepción de correos electrónicos. Nosotros vamos a través de CRM online. CRM online, como les comentaba, nos permite la configuración de una cuenta de correo saliente, una cuenta de correo entrante y la definición de las reglas para el envío de correos electrónicos para nuestros usuarios. En la parte de SharePoint, SharePoint básicamente nos muestra o nos da el acceso a un repositorio en el cual podemos colocar documentos y CRM online tiene acceso directo a este dispositivo o a este repositorio en el cual, de acuerdo a los permisos asignados, se puede compartir la información de la campaña. La integración entre CRM online y Office Communicator permite a los usuarios tener una comunicación mucho más cercana y actualizada a través de la comunicación entre los usuarios. Así mismo, nos permite tener una, estar al tanto de las actividades o del estatus en que se encuentra nuestro compañero de trabajo para entonces poder realizar actividades de forma conjunta que tengan relación con Microsoft CRM. Y la parte de CRM online y Live Meeting, la cual nos permite el agendamiento de citas, las cuales podemos dar seguimiento para actividades en nuestro CRM online. A continuación, vamos a ver una demostración en la que ustedes verán como todas estas herramientas trabajan de manera conjunta en el día a día, haciendo o logrando la integración de CRM online con Vipos. This Microsoft Dynamics CRM 2011 Integrated Cloud Experience Demo highlights the operational effectiveness and efficiency organizations can realize through the utilization of Microsoft's cloud-based solutions, as well as the seamless experience that can be presented to their customers. Woodgrove Property Management uses Microsoft Dynamics CRM 2011 online to manage their marketing, sales, and service functions. CRM online also has been customized to service the web content management system for their Azure website and customer portal. Woodgrove also uses the Microsoft Business Productivity online suite to simplify the management of their email and document management. SharePoint online serves as the repository for all contractual documents, as well as serving images such as property photos and floor plans to the Azure portal. In this demonstration, you will see how an agent from Woodgrove Property Management interacts internally with other users and externally with their customers to simplify the contracting process associated with leasing commercial properties. Kim Akers works at AdvantaWorks and is looking to lease new office space for her company. She originally connected with Woodgrove Property Management through their website. She's looked at several properties with her agent and has selected the City Center Bellevue property. She's currently in the contracting process with Woodgrove, but would like to change her move-in date from September 1, 2010 to August 15, 2010. Kim Akers returns to the Woodgrove Property Management website and accesses her customer portal. Credentials are managed within the contact record of CRM online, making it easy for Woodgrove to manage portal access. The customer portal aggregates CRM data and SharePoint documents to provide Kim with a convenient site to access all the data she needs to communicate with her agent and finalize her contracting process. The customer portal displays all of the data from CRM that is pertinent to Kim. As you can see, the currently established move-in date is September 1, and the first one is September 1st. Photos of the property can be displayed, along with floor plans and other relevant images. These images are stored in SharePoint. Using Bing Maps technology, Kim can view the location of the property. Kim's interaction history with Woodgrove Property Management is displayed for her convenience. Each activity can be opened to reveal the details. The contractual documents associated with the lease of the City Center Bellevue Property are displayed. Kim opens the Commercial Lease Agreement. The lease agreement displays the currently established move-in date of September 1. On the portal, Woodgrove has added the ability for their customers to easily contact their agent. Kim sends her agent a request to change the move-in date. When Kim clicks on Send Message, an email will be sent to her agent. Eric Bukok is the property manager for Woodgrove Property Management that has been working with Kim. Eric receives the email from Kim requesting to change the move-in date. This email is linked to Kim's contact record and the opportunity in CRM online. By clicking on the Looking for New Office Space link, Eric can easily access the appropriate CRM data. The new PeoplePane functionality in Outlook 2010 displays a photo of Kim and highlights current and previous interactions. The PeoplePane can also surface social information from sites such as LinkedIn, MySpace, Facebook, and Windows Live. Eric needs to see if the property will be available to meet Kim's new desired move-in date. The new user interface in CRM provides a flatter UI, which reduces clicks to view desired information. Instead of the tabbed UI in previous versions, CRM Online 2011 features collapsible sections. Additionally, you will notice that Eric is able to modify the header to add important data, and can change the placement of the field display names. Opening the City Center Bellevue Property reveals the new ability to add web-based components to the CRM form. In this case, a photo. Woodgrove Property Management uses Microsoft Office Communicator, and presence is enabled in CRM. Notice that the presence for the property manager, Adam Bly, is red, indicating he is currently occupied. Eric has an important question about this property, however, and is going to send Adam a quick message. Eric can use the real-time collaboration capabilities of Office Communicator to see whether the property will be available for the earlier move-in date. The agent can now modify the desired move-in date in CRM. Notice the desired move-in date in the header has changed. CRM Online also provides the ability to add subgrids and chart directly to the CRM form. Lastly, Eric needs to modify the move-in date on the lease agreement. CRM Online 2011 provides seamless SharePoint integration capabilities. The document feature in CRM stores the document in SharePoint, but surfaces it contextually within the CRM interface to make the process of managing SharePoint libraries and documents much more efficient. Eric updates the date to reflect the desired move-in date. Saving the document uploads the changes back to the SharePoint site. Now that Eric has confirmed that the new move-in date is possible and is updated CRM and the lease agreement, he will reply to the email to notify Kim of the changes. Kim can now return to her portal to confirm the changes. Note the updated move-in date. Kim also checks the commercial lease agreement and sees that the date has been updated there as well. It looks like everything is ready for AdvanaWorks to move in on August 15th. As you've seen, the new features in Microsoft Dynamics CRM 2011 Online make it easy for businesses to interact with and manage relationships with their customers. Con esto concluimos esta pequeña plática en la cual ustedes pudieron ver la integración de CRM online y BIPOS, esperando que sea de su utilidad. Si tienen alguna duda o comentario, les pido por favor contactar a la siguiente dirección, http-diagonal-diagonal-crm.dynamics.com, en la cual, en la parte de ayuda, estaremos disponibles atendiendo todas sus dudas e inquietudes. Muchas gracias. Gracias.